Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el primer vídeo de este año este tengo muchas cosas que decir pero desgraciadamente tengo poco tiempo por lo menos ahorita que vamos a empezar este emplazo resumido de castelvania círculo de tamón y pues así y empezando a lo rápido vean tenemos bastantes lugares que tenemos que ir a completar y son estos lugares este visibles no son ocultos así que vamos a hacer bastantes cortes y vamos a ir y los a investigar todos y bueno nos vamos a ir hasta acá vean hasta aquí atrás o sea después de destruir a estos hombres todos los campeones que son como esqueléticos bombarderos vamos a encontrar una mejora de pm o sea puntos mágicos y si vamos un poco más arriba en el mismo sitio con el salto espacial que eso lo vimos en unos dos en el gameplay pasado entonces vamos a tener ahí una mejora de puntos de salud y siempre en las que es el lugar este pues aquí vamos a tener otro lugar donde vamos a encontrar una mejora de corazones y siempre estando aquí un poco más adelante hay un lugar donde tenemos que romper con lo que es la investida y vamos a encontrar otra mejora de puntos mágicos y bueno amigos de aquí en esta parte estamos en el canal subterráneo y aquí hay un juegazo bastante bárbaro con respecto a los interruptores y es que acá un poco más arriba y vamos a tener que estar cambiando los bien estamos acá hay una parte que si no puede dar dolor de cabeza pero van a ver que es bastante fácil pero primero vamos a continuar y vamos a tratar de activar ese interruptor que vemos ahorita y pues vamos a tener las escaleras y vamos a poder subir y vamos a creo utilizar lo que es a fuerza en esta parte lo que es el salto espacial es el que ustedes están viendo ahorita porque pues obviamente ahí hay una mejora de salud y aquí la tenemos y esos como monstruos cerebritos solamente sirven para que o sea si lo tocas o sea te golpean y no puedes seguir subiendo con el salto espacial entonces ya después de eso o sea tú continúas hasta la otra sección y en esta sección es donde vamos a tener que abrir unas opciones aquí muy interesantes van a ver que vamos a ver solamente para continuar hacia la derecha luego vamos a volver a desactivarlo y ahora vamos a poder subir por las escaleras sino y vamos a quedar por debajo y bueno acá vamos a tener muchas de esas como damas de hielo que son más sombra helada perdón entonces ustedes continúen porque van a llegar hasta este punto y lo que van a ser saben es bastante sencillo van a ir hasta el fondo donde pueden encontrar el siguiente interruptor lo activan y ya activado pues bien otra vez van a ver que ahora están van a tener que pasar por debajo y por aquí van a ver el nivel de lo que es una escaleras pero con el salto espacial podemos volver a ver y ahora vamos a subir hacia arriba y uno vamos a ir recto ya solamente pasando ahí ya estamos en el nivel de superior el cual no podíamos pasar y ese es el punto entonces aquí vamos a tener otra mejora de puntos de salud ya después teniendo eso podemos ir hasta la izquierda y subir una parte de ahí hay una sección escondida pero eso va a ser para otra vez ahora vamos a estar aquí en lo que es creo que esta es la escalera abismal van a haber unos errores ahí de de píxeles pero parece ser que como este que en plazo lo grabé en el teléfono entonces el códec no es tan bueno entonces vamos a tener que salir bien yo siempre les pongo a donde tenemos que ir aquí todavía estamos en lo que es la sala de audiencias y vean este acá se acuerdan encontramos la primera vez lo que es la cruz la cruz belmont entonces vamos a utilizar lo que es el salto espacial vamos a tener una mejora de salud ahora que ya tenemos revisado esto podemos una parte donde podríamos este ahora romper con lo que es la embestida entonces van a ver aquí unos arrocitos así de píxeles no se preocupen y vamos a tenemos dos opciones podemos ir hasta arriba y vamos a encontrar lo que es es una mejora de corazones y si vamos hacia abajo bajamos y esta vez creo que vamos a poder y creo que es re empujar lo que es este esta caja y más adelante vamos a tener otra mejora de puntos de salud y bueno ahora lo que vamos a hacer bueno vamos a ver un poquito el mapa porque aquí hay bastantes sitios que ir a ver y aquí ya está completo lo que podemos hacer es ir a la la que tiene más cerca que es la torre de máquinas y aquí solamente de este punto de guardado que está algo cerca y vamos a pasar en esta parte aquí podemos utilizar lo que es este apoyarnos en las paredes o con el salto espacial entonces más adelante vamos a encontrar una mejora de salud y creo que solamente era esto lo que tenemos que hacer acá y ahora estamos en lo que es creo que se llama almacén subterráneo entonces en esta parte hacemos el salto espacial y vamos a encontrar ahí un como demonio y pues ya derrotando lo vamos a tener una mejora de puntos de salud y pues ahora nos vamos a dirigir a lo que es la galería subterránea por aquí o si ustedes se fijan no hemos revisado una parte que está arriba necesitamos el alto espacial y ya tenemos una mejora de puntos mágicos y aquí no es a esta otra parte vamos a tener lo que es una mejora de puntos de salud ahora estando acá podemos ir a la derecha algo más vamos a ir por aquí aquí solamente tenemos que empujar este bloque de madera y pues vas a tener una mejora de corazones luego si vas un poco hacia abajo al principio cuando entras esta parte tampoco no la habíamos revisado y siempre vas a necesitar empujar un bloque entonces ahí vas a tener una mejora de puntos de salud y ya tenemos en cierta parte ya lo tenemos revisado y ahora vamos a irnos a la capilla aquí si tenemos bastantes lugares que ir a ver así que este es el primero tenemos que siempre empujar unos bloques de madera y al final vamos a tener puntos de salud ahora tenemos que ir parece que aquí hay unas partes que no están del todo vistas pero porque si necesitamos alguna que otra mejora por ejemplo acá necesitamos el salto espacial seguimos hasta más arriba ya tenemos una mejora de corazones ahora que ya tenemos revisado esto vamos a en la parte de arriba solamente llegamos y vean aquí también nos hacía falta algo empujamos este bloque y al final después de derrotar a todos los monstruos vamos a tener otra mejora de puntos de salud que es chivísimo verdad disculpen ahí la mala calidad del vídeo le voy a explicar más adelante como fue la cuestión donde conseguimos una de estas cartas me acuerdo con esas cuchillas y tenemos ahora una mejora de puntos mágicos ahora recuerdan que pasamos aquí donde están las muñecas también hay una parte que no puedes pasar por este blog vamos aquí ya teniendo los que son las habilidades ya puedes pasar y vas a encontrarte un corredor lo bastante largo si tú lo terminas ves estamos aquí entonces ahí este vas a encontrar lo que es o mejor dicho vas a llegar hasta el punto donde vamos a encontrarnos la entrada hacia la arena recuerdan el lugar de desafío donde aparecen unos monstruos bastante difíciles y este aquí tenemos otro teletransportador vean estamos acá y este yo he vuelto en esta parte porque hay que regresar una parte de arriba creo que esto es la sala de audiencias y si no la sala de audiencias es el corredor eterno es que ahí hay unas cosas que te puedes complicar y pues bien entonces tenemos una mejora de corazones ahora que ya tenemos listo esto podemos pasar ahí pero eso es la arena vamos a siempre revisar en la parte que esto sea creo que esta es la sala de audiencias y no me recuerdo si la sala de audiencias estamos solamente completando el mapa y vean por acá esta parte que donde encontramos al necromante o necromante en una parte donde rompes un bloque de vestida y solamente es para revisar y completa no había nada que lo mejor dicho no hayamos llegado ahí y pues parece ser que esto no hay nada importante pero en el siguiente vídeo que vamos a ver los sitios ocultos y ahí vamos a ver si de verdad había que siempre estando aquí un poco más arriba tenemos una mejora de lo que son puntos mágicos ya teniendo este vamos a regresar y este vamos a ver aquí creo que si teníamos otra parte que tenemos que romper con embestida y tenemos otra mejora de puntos de salud vean lo que hace falta creo que tendremos que ir aquí arriba donde creo que este las el muro exterior creo que se llama este hay unos parecidos también se puede confundir por ejemplo esos muro exteriores y hay unas partes de para entrar a la arena entonces a veces te confundes saber dónde estás desde las zonas pero pues este es el muro exterior aquí vamos a encontrar algunas que otras mejoras y siempre estos esos como cerebros que se utilizan de que te van a poner un poco de reto a la hora de utilizar el salto espacial y algunos que otros enemigos que no son tan fuertes pero sí que son fastidiosos hay perdón tenemos una mejora hay tenemos una mejora de corazones perdón de puntos de salud y que me estaba me estaba sacando un moquito bueno entonces ya que tenemos yo creo que esto hace falta nada creo que sí ya aquí ya terminamos chicos y ya tenemos completado pero creo que nos hace falta algo vale estamos acá vean vamos a ver estamos aquí aquí y se supone que es lo que es la lo que es la entrada o mejor dicho la capilla pero esta es la entrada para la arena pero aquí hay unas partes donde vamos a encontrar unas mejoras también y por ejemplo si utilizamos el salto espacial aquí tenemos una mejora de puntos unos puntos mágicos y más abajo si cuando todo esto lo puedes haber revisado aquí hay una mejora de ¿cómo se llama esto? una mejora de puntos de salud entonces ya con esto deberíamos tener casi digamos lo más lo más normal de completado el mapa nos hace falta los sitios ocultos pero este también nos falta la arena y esto no es que esté oculto sino que es parte también de lo que es como decirlo es parte de lo que es el mapa así que vamos a tener que verlo y bueno amigos aquí vamos a irnos a lo que es la arena y vean chicos aquí no sé si se han fijado he puesto un cheat porque aquí esta arena es demasiado difícil creo que son una de las arenas más difíciles de los juegos de Castlevania que emplean siempre siempre una sala de entrenamiento esto se llama la arena y pues aquí se nos explica que no podemos utilizar las cartas DSC 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 entonces va a ser un dolor de cabeza por eso es que he activado un cheat por lo menos de salud infinita para poder llegar hasta el final y poder ver todo lo demás aquí vamos a encontrar algunos enemigos que solo van a estar aquí que van a tener lo que es una carta o sea que te van a poder dar una carta desgraciadamente parece ser que por este cheat pierdes lo que es la suerte no puedes conseguirte nada de lo que tienen los enemigos por lo que yo he probado no me funcionar para nada o sea que algún enemigo solte algo entonces este en esta partita que vamos a ver todo lo que es el recorrido de la arena de la sala de entrenamientos este le voy a explicar por qué hasta ahora este he vuelto a subir vídeos y es que o sea hoy si se me se me ha saturado más el tiempo ahora estoy trabajando y bueno siempre estaba trabajando pero en esta vez estoy estoy siguiendo lo que es la U la universidad entonces no me queda tiempo y tengo que estar con ese pendiente del trabajo las lo que son las las clases y todo eso los deberes las tareas lo mismo es entonces no me queda tiempo y estoy por lo menos queriendo terminar lo que es esta sección siempre voy a estar subiendo cosas relevantes a juegos pero lo van a ver bastante allá a lo lejos lo que sí estaba pensando hacer era es tal vez amigos y seguir haciendo gameplays pero hacer los gameplays así sencillos sin o sea nada de narración yo sé que a algunos les gusta a otros que no pero pues no me queda tiempo y no quiero tampoco dejar morir el canal hay muchas personas que me preguntan por algunos que otros tutoriales desgraciadamente no me queda tiempo poder explicárselos a todos pero si algunos he podido responderles algunos que otros inconvenientes que han tenido pero créanme disculpas por eso entonces eso estoy viendo de que solamente sea lo que implica así nada más y algún que otro tutorial de algún que se yo algún emulador o algo para poder jugar en nuestras computadoras o porque otros de los casos son las lo que es la Nintendo 3DS creo que en cuestión de hackeo creo que muchos han muerto tengo tiempo de no utilizarla saben porque claro no me queda tiempo para para jugar entonces muchos se han quedado esperando otros tutoriales me han recomendado tutoriales de Nintendo 3DS y otros me hablan de la Switch y yo ahorita no tengo no me ajusta como dicen en el money o sea me están estafando en la universidad entonces no puedo comprarme una Switch todavía estaba pensando tal vez más adelante conseguirme una usada pero una que es light o sea que no necesitas conectarla a lo que es la pantalla a una pantalla a un televisor entonces así estamos de reducido chicos así que espero su comprensión y pues voy a tratar de terminar por lo menos este y tal vez los otros juegos que no han visto de Castlevania en este canal pues lo van a ver pero como un gameplay así sencillo si pues veo que hay muchos que seguían o sea les interesa lo que son estos tipos de ejemplos entonces lo voy a seguir haciendo este que más decirles amigos ya casi vamos a subir hasta el final de lo que es la lo que es esta la arena ese creo que te da una de las cartas no he realizado muy bien y creo que este es el otro porque esta armadura blanca no aparece en otro lugar más que aquí no es tan difícil pero si un bombazo que te tira un rayo de ese de esa espada o sea te va a dejar con poco puntos de salud entonces ya de aquí al final vas a encontrarte a un diablo creo que así se llama el diablo que es ese sí lo comprensión lo estuvimos viendo la vez pasada cuando derrotamos a a este hook entonces este sí sí lo hemos visto no es tan difícil si ya te sabes los patrones se llama el diablo pero a veces como dicen metes la pata sin querer así que amigos así está la cuestión con el canal desgraciadamente el tiempo es saturado perdón el tiempo es escaso para mí ahora entonces no me queda tanto tiempo para poder llenar el contenido y con respecto a las políticas de youtube parece ser que el canal va a ir a pique así en tendencias porque parece ser que si no subes videos tan rápidamente o sea tan seguido este quedas como dicen este quedan sin o sea quedas sin ayuda de los pod que de sugerencias y todo eso entonces ya alguien que te busque específicamente por algo sí creo que sí te aparece por eso que he visto en otros canales que ahora todos están subiendo cada día material vean tenemos armadura brillante esto es nuestra nuestra recompensa al final y bueno lo que podemos hacer si la podemos revisar acá van a ver que sube bastante los puntos bastante ataque defensa donde está ya la agregamos verdad no me fijé muy bien bueno llegamos hasta acá vean esta parte parece que no la habíamos revisado bueno llegamos sí o si es la parte que hice anteriormente es que esto lo grabé antes de hacer la parte donde encontramos aquí en este mismo lugar este dos objetos puntos mágicos y puntos de salud entonces amigos aquí voy a irme rápidamente a lo que es a guardar lo que es la partida porque si no pues tanto trabajo que se ha hecho tanto juego pues si se apaga o pasa algo pues pase en vano y como les dije siempre acuérdense de como dicen buscar el punto de guardado más cercano que es este creo que si es si es este este creo que es de la sala de audiencias entonces este es el lugar más cercano para guardar así que hay que hacerlo lo más rápido que puedan vamos a guardarlo aquí y bueno amigos ya lo guardamos así que lo vamos a dejar aquí chicos muchas gracias por haber visto este otro bien plazo el primer bien plazo resumido de este de este 2020 así que este aquí lo vamos a dejar en el siguiente vídeo vamos a buscar todos esos sitios ocultos y vamos a tratar de ver algunos que otras curiosidades que son algunos monstruos que están escondidos que no están tan bien este unos tipos de cartas créanme que necesitan bastante experiencia por lo menos para derrotar esos enemigos ocultos que son como unas candelas y este y que otra alguna que otra maña así que pues espérenlo voy a tratar de hacerlo más pronto posible si ustedes se fijaron en esta ocasión lo que es la calidad del vídeo está bastante mal al principio y es que por la falta de tiempo y porque no puedo estar grabando ya sea en cualquier momento en la computadora nosotros la estaba haciendo en el teléfono entonces parece ser que el código del teléfono no es tan bueno a la hora de poderlo utilizar como uno de computador así que lo vamos a dejar aquí muchas gracias amigos espero que les haya gustado si sea así pues suscribanse, denle un pulgar arriba y nos veremos en un nuevo tiempo en plazo en mi canal cuídense